Soy el Pastor Rubén Jiménez y aquí estoy representando a Viva Iglesia, una organización cristiana sin fines de lucro, basado en los principios de la fe y que estamos trabajando con organizaciones cristianas, iglesias, especialmente con el tema de la prevención de la salud y otros tantos temas de ayuda a la familia. Vamos a estar presente en este jueves 27 de febrero en Business Expo Doral 2020, donde vamos a estar con otros tantos expositores dando toda la información de ayuda para ti. Así que ahí estaremos haciendo nuestros test de salud, exámenes muy importantes de prevención y te invitamos a que tú vengas ese día jueves 27 en Business Expo Doral 2020. Ahí estaremos. Dios te bendiga.